El presidente del gobierno de Canarias se compromete con el Hospital del Sur. El Sur tiene su primera lonja pesquera. Adeje limpia sus fondos marinos. Guía, clausura los cursos de ocio y tiempo libre. Pablo Alborán actúa en Arona. Clausura de la Escuela de Fútbol. Representación histórica de las milicias. Romería multitudinaria en Granadilla. El presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, se ha reunido con la Plataforma ProHospital del Sur y los alcaldes del Sur de Trarife con quienes se comprometió a buscar una solución para concluir las obras de esta importante infraestructura sanitaria que está siendo demandada por los ciudadanos del Sur de Tenerife y sus representantes públicos, tanto políticos como empresariales y sociales. El compromiso es terminar el hospital en el 2014, que albergará una serie de especialidades en una primera fase, para continuar con el área de hospitalización, quirófanos y paritorio. Así lo explicaba el alcalde de Guía de Isora, el socialista Pedro Martín. Bueno, hay por lo menos una solución para una parte importante de ese hospital. Creo que debemos ser realistas. Los socialistas nos comprometíamos a que si gobernábamos, y llevábamos ya casi 20 años sin gobernar, ni en Canarias ni en el Cabildo Insular, pues que el hospital sería una realidad. Nos ha pillado la crisis económica, pero eso no puede hacernos olvidar ese compromiso. Y por lo tanto, ¿cuál era la idea? Disponer de al menos 9 millones de euros para financiar una parte importantísima. Es decir, el nuevo Mojón, ese centro de especialidades, que tendría además no solo especialidades, las que ahora mismo están en el Mojón y algunas nuevas, sino que tendría desde luego rayos, tendría urgencias, tendría traumatología, tenía también salud mental. Y muy importante, que los ciudadanos del Sur no tengan que ir a Santa Cruz a darse quimioterapia. Aquellas personas que están padeciendo un cáncer, pues desde luego bastante duro lo tienen y complicado ya el tener que soportar esa enfermedad para tener que acudir a Santa Cruz. Y por lo tanto, que en ese centro, que ahora mismo se plantea ya que esté construido el próximo año y abierto, pues se puedan poner esos servicios, nos parece que es un paso importante. Conclusión. Bueno, yo creo que se ha llegado a un buen acuerdo. El presidente del gobierno de Canarias destinará 6, 7 millones de euros para acabar la obra definitiva. Yo siempre digo que sin pladur y sin cosas de estas para acabar y hacer una cosa provisional. Y posteriormente, dotarlo del equipamiento necesario para que pueda funcionar. Porque si tenemos una obra terminada, pero no le meten los muebles y la maquinaria necesaria, pues no se puede arrancar. Ese es el compromiso del presidente del gobierno y el compromiso es que el próximo año esté terminada esa obra. Bien, eso es importante. Primera fase, terminada y completa y en funcionamiento. Y a partir de aquí, desde luego, no olvidar que en los presupuestos de la comunidad autónoma tienen que seguir habiendo partidas económicas para continuar toda la infraestructura que necesita el sur. Una zona que recordamos en muchas ocasiones tiene más habitantes que toda la isla de Fuerteventura. Esa idea, esa primera fase, ¿podría entrar a disposición ya de los usuarios en enero del 2015 o antes? La idea es que esté antes. Y desde luego no es que esté terminada para ir y cortar una cinta. Es que esté terminada para que los ciudadanos, las ciudadanas se puedan allí entrar y ser tratados y puedan ser tratados y podamos disponer de verdad de unas nuevas instalaciones con algunos de los servicios que he comentado y otros que, en fin, que no voy a detallar porque es demasiado prolijo. Pero que eso funcione el próximo año. Yo creo que estas no son de esas obras en las que alguien se puede permitir cortar una cinta y esperar a otro año para empezar. Tiene que estar el próximo año. Y la intención, ese es el compromiso del presidente del gobierno de Canarias y que vamos a ser todos, yo creo que muy vigilantes para que ese compromiso se cumpla. Y con esa primera fase ya en servicio, ya a disposición de los ciudadanos, ¿qué le faltaría al Hospital del Sur para cumplir los objetivos que inicialmente los alcaldes del Sur han demandado? Bueno, tendría una parte importante, muy importante, como he dicho, de especialidades, etcétera. ¿Qué faltaría? Bueno, faltaría camas de hospitalización, faltaría paritorios y faltarían otra serie de servicios que irían complementando esta primera fase. Por lo tanto, el hospital no está terminado con esto. Ahora, hemos dado un paso de gigante, porque llevamos 15, 18 años enredando, prometiendo cosas que nunca llegan. Y ahora, por primera vez, creo que ya los ciudadanos podrán ver que algo está terminado, que algo empieza en funcionamiento y que algo sigue en construcción. Porque, repito, no puede ser que ahora se acabe esta primera fase y esperemos, no se sabe cuántos años para luego arrancar con otra. No. Tiene que concluirse esta fase y al tiempo haber dinero para seguir terminando el Hospital del Sur. Repito, lo más importante, camas de hospitalización, camas destinadas a servicios básicos como los paritorios. Y luego, yo creo que para finalizar, una parte muy importante, que es la que se ejecutaría probablemente en último lugar, que sería una destinada a la rehabilitación, un centro para atender personas que necesitan de tratamientos prolongados, como es el caso de aquellas personas que han sufrido accidentes graves, accidentes de tráfico, que tienen algún tipo de trastorno importante o de secuela importante derivada de alguna enfermedad y que necesitan ser tratados durante bastante tiempo y donde la rehabilitación juega un papel muy importante. Por lo tanto, digamos que esta iría destinada a la parte de los discapacitados. Y esa es muy importante también. Se habla menos, pero creo que tiene una relevancia muy grande. Ese dinero parece que se va a conseguir de esos 200 millones de euros que el gobierno ha logrado ahorrar del déficit. ¿No ha pedido para el anillo insular, que también a usted le afecta, alcalde? Bueno, el anillo insular, la carretera, la zona norte, como el tramo suroeste, es muy importante. Pero se trataba de, desde mi punto de vista, de no enredar. No se puede ir a una reunión a hablar del hospital, del cierre del anillo insular, de la necesidad de mejorar los colegios, porque al final salimos de la reunión y no se concreta nada. Por lo tanto, yo creo que el debate era hospital. Ese tenía que ser el objetivo. Y una vez que ese objetivo está cerrado, en mi partido estamos ya planteando que dentro de las posibilidades de, digamos, ampliar el déficit, pues desde luego hay algo importante. Y es que el anillo insular, en algunos tramos, como en el caso del tramo suroeste, requiere tan solo de una aportación que sería el 5% para acabar con el 100% del tramo que está entre Adeje y Santiago del Teide. Eso es fundamental. Significaría mejorar las comunicaciones en esta parte de la isla de una manera enorme. Y creo que también deberíamos plantearnos como prioridades el destinar dinero a esa carretera. Pero convendrán conmigo que no se trataba de distraer la atención, centrarla en algo y sacar un compromiso. Creo que ese compromiso del presidente del gobierno va por el buen camino y a partir de ahora empezaremos a trabajar por buscar financiación para ese trozo que tenía que venir del gobierno de la nación, no lo olvidemos. Un gobierno del Estado que ha aumentado el dinero para carreteras en España, en plena crisis ha metido más perras para las carreteras, pero que en lugar de cumplir con los compromisos firmados con el gobierno de Canarias, nos quita financiación en el 2012, nos la quita también en el 2013, vamos, las tres cuartas partes del dinero se lo ha llevado y lo destina a otras comunidades autónomas. Y claro, que cada palo aguante su vela, podemos decirle al gobierno de Canarias, el hospital es un compromiso del gobierno de Canarias, pero es que las carreteras son un compromiso firmado por el gobierno de España que no está cumpliendo con Canarias, pero que sí que lo está cumpliendo con otras comunidades autónomas. El sur de Tenerife ya tiene su primera lonja de pescado que ha sido inaugurada en la zona de los abrigos, Granadilla de Abona. El proyecto de la lonja ha supuesto un desembolso económico de 300.000 euros y será gestionado y puesta en funcionamiento por una asociación de pescadores de Granadilla de reciente constitución y que reúne a todos los profesionales de la pesca de tercera lista pertenecientes al municipio. Entre los objetivos de la iniciativa figura la diversificación de los puntos de venta de pescado, favorecer la afluencia de clientes a la zona, beneficiando a la vez al resto de comercios del lugar, contribuirá al mantenimiento de la actividad pesquera de Granadilla y más concretamente en el núcleo costero de los abrigos e incrementar las rentas de los trabajadores del mar de la zona. El núcleo de los abrigos cuenta con una de las flotas pesqueras más importantes de la isla, en la actualidad con 14 embarcaciones profesionales pertenecientes a la cofradía de pescadores Nuestra Señora de las Mercedes, ubicada en el puerto de los cristianos, no existiendo en este momento un lugar de centralización de venta de las capturas por parte de los pescadores locales, así lo valoraba el vicepresidente de la cofradía de pescadores, Manuel Díaz. Es una cosa grande, grande y grande. Ya le digo, se lo voy a decir con el corazón. Vamos a ver si entre todos sacamos esto adelante. Yo lo estoy diciendo constantemente hace muchísimo tiempo a los compañeros, vamos a tener los abrigos una gran cosa que fundamentalmente es muy necesaria. Y aparte de eso, que muchísimos compañeros de otras cofradías nos han dicho, pero vamos a ver una cosa, ¿cómo es posible que el ayuntamiento de ustedes que se gaste tanto dinero en una cosa? Digo, hombre, es muy necesario. Es muy necesario una cosa como esta ahora mismo porque hay que fomentar el sector, como le acabo de decir, y vamos a ver si entre todos sacamos hacia adelante porque la verdad es que es una cosa que hace muchísima falta, muchísima falta. Y ya le digo que el pescado, el pescado hay que comercializarlo, el mismo que lo coge, comercializarlo. Lo que nos está pasando, por ejemplo, con Isla Tuna, que cuando empezamos con Isla Tuna, nadie nos ha apostado por Isla Tuna. Y hoy en día una empresa, no lo voy a decir la más importante en el sector pesquero de Tenerife, pero una de las más importantes ahora mismo actualmente. Y con esto vamos a intentar hacer una meta y hacer algo similar. El director gerente de Puertos Canarios manifestó la importante colaboración y predisposición del gobierno de Canarias a colaborar con la cofradía y el ayuntamiento para hacer realidad esta lonja que ha convertido este día en grande por lo que significa el proyecto. Bueno, desde luego hoy es un día grande, un día grande para la instalación marítima de los abrigos y por varios motivos. Por un lado por la instalación que estamos inaugurando y por lo que ello significa. Porque significa muchas cosas, no solo significa una obra que a partir de ahora está disponible para el sector pesquero en los abrigos, sino que significa también lo que supone el ejemplo de colaboración entre administraciones públicas cuando nos ponemos a trabajar en ello. Este ha sido fruto de la colaboración fundamentalmente del ayuntamiento, con la dirección general de puertos, ahora con el ente Puertos Canarios, para hacer realidad una demanda muy importante de los pescadores, una demanda legítima de los pescadores de los abrigos. Es también un ejemplo de lo que queremos ir progresivamente extendiendo en toda la red de puertos, competencia de la comunidad autónoma y donde el sector pesquero tiene una importancia relevante. Es un sector que a pesar de la crisis económica está incrementando su peso específico dentro de la economía canaria. En los últimos cuatro años ha incrementado un 12% el empleo que genera y es desde luego un sector por el que hay que apostar. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, cuando hablamos de diversificar nuestra economía, el sector pesquero es sin duda, aparte de uno de los valedores de nuestras tradiciones, un sector por el que tenemos que apostar. Y tenemos que apostar con ellos no solo con infraestructuras para el trabajo que realizan, sino también favoreciéndoles la posibilidad de que se abran a otras oportunidades de negocio dentro de los puertos. Y de puertos canarios los estamos considerando como socios de primer orden a la hora, por ejemplo, de concesionar los varaderos, a la hora de darles oportunidades de negocios vinculados con la actividad portuaria, en aquellos casos donde ellos pueden desarrollar, tienen esa capacidad de gestión, poder hacerlo. Y desde luego este también es un ejemplo, como digo, de ese esfuerzo y de ese compromiso con el sector pesquero del gobierno de Canarias. Y en particular con los abrigos, poco a poco, y como habrán visto a lo largo de la geografía insular, hace poco en Tajao hemos también puesto en funcionamiento nuevas instalaciones, aquí en los abrigos lo estamos haciendo, en Garachico, en otros puertos de competencia de la comunidad autónoma en Tenerife, estamos haciendo obras de mejora. A pesar de la crisis, como todos sabemos, tenemos también cierta capacidad entre todos de ir mejorando esas instalaciones tan importantes, como digo, sobre todo para los núcleos donde se ubican estas instalaciones portuarias. Para este año tenemos también previstas una serie de actuaciones para mejorar los abrigos. Y una de ellas, algo demandado desde hace tiempo por los pescadores, es ver la manera de reforzar la punta del dique, que siempre ha estado dando problemas en determinadas épocas del año, cuando determinados tiempos dificultan la operatividad de la instalación marítima. Y también mejorar los fondeos. Y toda una serie de pequeñas mejoras que no son en sí mismas a lo mejor muy relevantes, pero que el conjunto de todas ellas van a contribuir a mejorar las condiciones en que desarrollan su trabajo. La representación del Cabildo estuvo percibida por el consejero de Aguas Jesús Morales, que se refirió a la importancia que adquiere la lonja por el lugar en el que se encuentra. En primer lugar, disculpar al consejero de Agricultura y Pesca, que por motivos diversos no ha podido asistir hoy, pero quería que el Cabildo de Tenerife estuviese presente en este gran acto, porque entendemos desde el Cabildo de Tenerife que nuestro sector primario es un sector que desde siempre hemos potenciado y que debemos de seguir potenciando. Yo creo que el lugar nos puede hacer una idea de dónde nos movemos. Aquí pegado encontramos instalaciones turísticas, estamos en un pueblo pesquero, un pueblo que se nació y se desarrolló alrededor de la pesca, y sin embargo encontramos ahora mismo que los sectores económicos están claramente unidos con un sector turístico colindante, un sector pesquero y un sector comercial característico del pueblo de los abrigos, y yo creo que eso es una seña de identidad, esa seña de identidad como pueblo pesquero, que para nosotros es muy importante y que nosotros queremos seguir defendiendo y queremos seguir potenciando. Y esto es un claro ejemplo de cómo se deben hacer las cosas, no solamente desde el punto de vista de la colaboración interadministrativa y administrativa, sino también desde el punto de vista de los sectores económicos, cómo a través del turismo de Tenerife se desarrollan distintos planes de gastronomía, donde el producto local es un producto que sirve como valedor de nuestra identidad, de la calidad de nuestros productos pesqueros, y que se pone, en este caso, en el sector económico, en el sector de servicios, para disfrutar de nuestros turistas y, por supuesto, de nuestra gente. Además, el Cabildo de Tenerife, no solamente a través del turismo de Tenerife y a través del propio área de agricultura, lleva a cabo diversas acciones de dinamización económica, que es de lo que estamos hablando, sino también diversas acciones de potenciación del sector pesquero. Todos conocemos, o en este caso los pescadores conocen, el reciente grupo de acción costera creado por el Cabildo de Tenerife, que es una forma de potenciar, de buscar nuevas líneas de financiación, de buscar nuevas vías de dinamización del sector pesquero como un sector primario y fundamental para la economía de nuestra isla, cuando hablamos de soberanía alimentaria, cuando hablamos de que tenemos que ser en cierta medida, o en la medida que podamos, pues autosuficientes en el abastecimiento de nuestros productos, pues tenemos que apostar claramente por ello. Y tenemos que apostar por nuestra agricultura, tenemos que apostar por nuestra pesca, y esto es un ejemplo más de por qué y cómo apostamos por nuestra pesca. Yo, sin más, pues agradecer la invitación que han cursado al Cabildo de Tenerife para estar presentes hoy aquí, animar a seguir trabajando en esta línea, en la línea de la diversificación económica, en la línea de la potenciación de nuestro sector primario, porque al fin y al cabo nuestros pescadores y en el pueblo los abrigos es una seña de identidad que no debemos olvidar. Por su parte, el primer teniente alcalde y concejal de Desarrollo Económico, Esteban González, habló de cómo comenzó este proyecto hace prácticamente cuatro años y hoy es una realidad, prácticamente a nivel del mar. Porque hoy es un día de agradecimiento, es un día de agradecimiento a instituciones y a personas por hacer realidad un proyecto que viene engendrándose de prácticamente hace cuatro años y que por fin hoy es una realidad. Agradecer a Puertos Canarios principalmente porque la lonja Pescora de los Abrigos es hoy una realidad, porque está en el sitio que tiene que estar, está en el puerto. Y para eso es importante que Puertos Canarios y todo su equipo pues haya entendido desde el primer momento la necesidad del proyecto, las características del proyecto y el hecho de que está donde tiene que estar. porque parece una tontería pero está en un sitio auténticamente de lujo. Y todas las facilidades que esa concesión ha llevado, toda la documentación y todos los trámites, esa colaboración que decía don Juan José es importante para que estas cuestiones sean una realidad. Tengo que dar las gracias también pues a la contrata, a la empresa que fue capaz de hacer el proyecto complejo, tiene sus dificultades esa forma de media luna y que ahí está y es un edificio singular. Darle las gracias también a los proyectistas y ha sido capaces de en apenas 100 metros cuadrados hacer un edificio funcional que ustedes ahora podrán ver y que cumple los requisitos y cumple las necesidades que van a tener nuestros pescadores. Gracias a todo el equipo de la Agencia de Desarrollo Local porque ha sido un proyecto que se ha creído desde el principio, no es un proyecto que se le ocurrió a alguien de repente, es un proyecto que tiene mucho trabajo detrás. Y gracias a lo más importante, seguramente se me quedará alguien, pero sobre todo gracias a los pescadores, a la Asociación de Pescadores de Granadilla de Abona que son de los abrigos y también son del Medano. Y yo lo quiero hacer en la persona de Manuel Díaz, de Manolo, el patrón mayor de la cofradía de los cristianos, el referente de los pescadores de los abrigos, pero también un referente social y humano de los abrigos. Esa apuesta, ese empuje de que cuando se viene con una idea de hacer una asociación de pescadores, uno se encuentre en esa reunión de socios fundadores a los 14 pescadores que tienen barco en los abrigos, es un auténtico lujo. Esa apuesta que los pescadores han hecho en sí mismos de creerse en ese proyecto para llevarlo a cabo es un lujo para poder trabajar. Y evidentemente, si ellos no se creen en este proyecto, este proyecto no solo que no sirve para nada, sino que pierde totalmente su razón de ser y su sentido. La lonja pequera que están viendo aquí es una inversión enteramente del gobierno municipal, del Ayuntamiento de Granadilla. Y el alcalde de Granadilla, Jaime González Sejas, destacó la importancia de este proyecto como primer puesto de venta de pescado en el sur de Tenerife. Y yo creo que este recurso, que es un recurso demandado, que es un recurso moderno, que es un recurso nuevo que va a estar en los abrigos, va a suponer, yo creo que Esteban lo ha remarcado, va a suponer sobre todo para la gente de los abrigos un reto importante. Y efectivamente, querido Manolo, nosotros creemos en la autonomía de las personas, en la responsabilidad de los grupos, en la necesidad de que se impliquen los barrios en sus cosas. igual que hace muchos años que vi antes por aquí a la amiga Antonio Cabrera, empezamos con el mercado del agricultor y los hombres decían, pero ¿cómo voy yo a ir a vender ahí en las cosas? O sea, las mujeres. Bueno, y el mercado del agricultor, pasado el tiempo y los años, es una referencia en Tenerife, es una referencia en el sur, obligatoria, desde la diversificación de lo que es el sector primario, aquellas personas mayores que quizá no tengan otra oportunidad puedan vender su producto directamente y obtener una renta, un plus, algunos a sus pensiones, es lo que estamos hoy haciendo también aquí con otro sector que ya demandaba tener presencia en el mercadillo, en el mercado del agricultor, pero saben que desde el punto de vista sanitario no era posible, había que buscarle ubicación distinta, de otra forma, y el lugar, y qué lugar va a ser, paisano, los abrigos, porque los abrigos es la tradición de pescadores que se la han ganado a pulso, que aquí veo a varios veteranos, que en definitiva, bueno, pues es una forma de ganarse la vida, algunos no se la ganan de otra forma, más que en el mar, tenemos ejemplos aquí notorios, muy cercanos a donde yo estoy hablando ahora, pero es que ahí también hay mucha gente, pero esto está pensado también, no solo ya para aquellos que todavía de vez en cuando por entretenerse, porque tienen el mono del mar, salen a dar la vuelta en el barco a buscar la cabrilla o la vieja, no, los jóvenes de los abrigos, los hijos o nietos de pescadores, tienen aquí la posibilidad de coger el barquito que a lo mejor está varado y salir por ahí afuera y traer unos kilitos aquí en la mañana y ganarse la vida en la dura situación en la que estamos viviendo en estos momentos con la crisis. por tanto es un reto el que ustedes los jóvenes tienen y ustedes padres y abuelos también tienen de convencer que esto les pertenece esto no es del ayuntamiento el ayuntamiento ha sido un instrumento que le ha puesto esto al pueblo de los abrigos a los pescadores en general de esta zona y de ustedes dependerá el resultado que esté aquí atrás nosotros estaremos como siempre a través de la agencia de desarrollo local que viene haciendo un magnífico trabajo con el sector primario y la diversificación económica son momentos en que tenemos que echarle al coquito para pensar los recursos son pocos y los que destinamos a hacer algo deben ser lo más eficaces posible y creo que los abrigos que era el comedor del sur que es el comedor del sur pues la referencia es donde está el pescado fresco la única lonja que hay en el sur esa publicidad que ya nos encargaremos pero ustedes también para comprar pescado fresco hay que venir a los abrigos pues al amor se quedan y comen en el restaurante que están aquí o a lo mejor compran en el lugar que está más arriba o igual vienen y van en definitiva una oportunidad que tiene este barrio creo que merece la pena haber hecho esta apuesta y enhorabuena a usted con motivo de la celebración del día internacional de los océanos la organización océano sostenible en colaboración con la consejería de medio ambiente y educación adejeras que dirige este rivero vargas han organizado la segunda actuación medioambiental en el aula marina del puertito en adeje la iniciativa consistió en la realización de actividades de limpieza de los fondos marinos por diversos buceadores control de la población de erizos de lima en la bahía y limpieza de la costa por voluntario desde tierra bueno el motivo es intentar dejar esa imprenta en la gente de que tenemos que cuidar nuestras costas y que tenemos que cuidar nuestros aguas y océanos porque realmente son los orígenes de nuestra vida por decir de alguna forma nuestro planeta y no debemos dejarlos atrás y confiarnos en que siempre están bien porque estén azules y bonitos tenemos que prestar un poquito de atención y mantener un cuidado que nos incumbe a todos y es responsabilidad de todos además la limpieza no solo lo que se ve sino incluso los fondos marinos si la limpieza de costa siempre es más fácil porque se ve la limpieza de fondos suele ser un poquito más complicada por lo que decía antes porque siempre está azul y bonito y no nos damos cuenta de la suciedad que hay abajo ahí tenemos una serie de centros de buceo que están colaborando en el día de hoy que se van a encargar de hacer la limpieza de fondos vamos a intentar rescatar un motor que se hundió de un barquito en este último temporal que hubo y aparte se está haciendo un control de población del rizo de Lima al otro lado de la bahía para conseguir recuperar un poquito el ecosistema de estas aguas en general las costas canarias en esta zona del sur de Tenerife ¿cómo está? sucias pero no en el sur de Tenerife es una cuestión de todo lo que es la isla de Tenerife y de demás islas y de la península y de Europa y del mundo entero yo invito a la gente a que busque la isla de plástico del Pacífico Norte y podrá comprender todos esos plásticos que van al mar se puede buscar en Google perfectamente lo que pueden llegar a generar estamos hablando de una isla de cúmulo de bolsa de plástico con más de 10 metros de profundidad donde arriba abajo podría caber 5 veces la península ibérica esos son todos esos plásticos de los supermercados que ahora intentamos recuperar intentamos no usar con las bolsas de reciclaje pues se van juntando con las corrientes y han dejado eso no es una cosa que estemos diciendo aquí para escandalizar lo digo en San Google se puede encontrar perfectamente isla de plástico del Pacífico Norte y van a ver la tristeza que es en general los clubes de buceo se implican precisamente en mantener limpios los fondos marinos si bueno es nuestro lugar de trabajo es evidente entonces intentamos no solo mantenerlo limpio sino intentar trasladar esa intención a los buceadores que vienen con nosotros para que con nosotros y con todos los centros de buceo la verdad que hay que reconocerlo de que hagan esa labor de que si una latita se la lleven que tengan cualquier cosa que puedan ver en el fondo caído pues que no sea del fondo sacarlo a tierra entonces usted haría un llamamiento para que la gente se sume a estas iniciativas verdad bueno llamamiento siempre más que nada porque es una confraternización entre todos ya sea por una limpieza ya sea por cualquier motivo siempre es bueno que estemos unidos siempre lo que sí invito a la gente es que intentemos no dejar huella allá donde vayamos siempre en las charlas que hacemos con los chicos en las campañas escolares explicamos que esto es un poco como un museo cuando vamos a un museo disfrutamos de lo que hay pero no tocamos ni los cuadros ni las estatuas e intentamos dejarlo como tiene que estar para el siguiente que venga el tema del mar el monte cualquier sitio natural creo que tiene que ser lo mismo vayamos disfrutémoslo pero vayámonos con lo mismo y dejémoslo como lo vimos cuando llegamos muchas gracias a ustedes siempre gracias les invito a tirarse al agua con nosotros y a ayudarnos con hoy ¿vale? para los responsables implicados en realizar este tipo de actividades permite concienciar a la ciudadanía sobre la importancia que tienen los ecosistemas marinos y terrestres y al mismo tiempo invitan a la colectividad a seguir concienciándose en que es de vital importancia respetar el entorno y la biodiversidad que nos rodea así lo explicaba la propia concejal Esther Rivero y uno de los organizadores si esta es una actividad que hoy vamos a desarrollar en el puertito es un ejemplo más de concienciación y de civilización con el medio marino en este caso pero con todo el medio ambiente ¿no? además colaborando con los clubes de buceo de la zona si con el club de buceo que en el primer momento han querido colaborar pero no solamente los clubes de buceo hay muchas empresas y muchos colectivos implicados tenemos el servicio de emergencia Cruz Roja el voluntariado tenemos el CID del Sur tenemos Mutua Tinerfeña por supuesto el ayuntamiento hemos querido estar colaborando en este evento en esta jornada y bueno seguramente se me va a quedar algún colectivo que me perdonen pero hay muchas muchas personas y muchos colectivos y empresas hoteles que han querido también colaborar con el día de hoy y muy muy bien muy contentos además el turista siempre que viene necesitamos darle una imagen positiva una imagen limpia y una imagen de cuidado del medio ambiente claro pero no solamente para el turista que el turista de todas maneras también te lo demanda que quiere ver sus costas limpias y quiere ver sus costas sus medianías y todo no podemos solamente ceñirnos yo sé que hoy es un día muy especial porque estamos haciendo una actividad costera pero debemos ser respetuosos con el medio ambiente el turista no los demanda pero el propio vecino también en general las costas de Adeje ¿cómo se encuentran? en general muy bien en general tenemos mucha zona de playa entonces están en muy buenas condiciones y la otra parte costera que no está tanto al uso digamos están muy bien en muy buen estado siempre hay que hacer alguna actividad de limpieza porque bueno nos falta un poquito de concienciación ¿no? es una pena pero bueno estamos desarrollando actividades y hoy en la que estamos es una de ellas pues sí eso es primordial y debería de concienciarse todo el mundo de que no hay que tirar basura de que hay que mantenerlo limpio y por eso se está haciendo hoy este digamos esta limpieza con ayuda de Cruz Roja y de gente que ha venido aquí a la playa porque hoy es el día de Océano Sostenible para que la gente que hay muchísimos turistas que les encanta bucear vean esos fondos marinos limpios y con esa fauna marina que tenemos que es espectacular ¿el CID del Sur siempre implicado en este tipo de acciones ¿verdad? el CID del Sur está en todos sitios si hay un infierno para ir a hacer cosas también iríamos ¿no? claro que sí hay que estar en todo y mantener la isla todo tiene relación con el turismo y tenemos que hacerlo así en Guía de Isora se clausuran este fin de semana los cursos de Ocio y Tiempo Libre en el que han participado unas 1200 personas de diferentes edades y han llevado a cabo también variadas actividades así lo explicaba la concejal de Cultura Josefa Mesa bueno vamos a clausurar el viernes 14 la escuela de Ocio y Tiempo Libre que así la hemos denominado desde hace muchísimos años desde su comienzo ya hace unos cuantos años y permite no solo a los jóvenes sino también a los niños a los adultos a los mayores pues tener una serie de actividades a lo largo casi como de un curso escolar comenzamos normalmente en octubre y terminamos ahora en el mes de junio y por lo tanto hacemos una digamos una clausura donde va de forma itinerante por cada pueblo donde hay participantes y en este caso pues le toca el núcleo de Playa de San Juan ¿qué se puede ver? pues un poco de todo ellos hacen una muestra y una exhibición de todas las actividades desde pues lo que puede ser desde gimnasia lo que puede ser también actividades deportivas donde hay taekwondo hay también gimnasia rítmica hay otras actividades como puede ser pilates como puede ser digamos todo más o menos lo que es la oferta de ocio que tenemos en nuestro municipio y donde pues como decía muchísima gente alrededor de mil cien mil doscientas personas pues están realizando esas actividades y la muestra será pues de los dieciséis cursos que actualmente tenemos en nuestra escuela de ocio tiempo libre una muestra importante más de mil doscientas personas participando y esos dieciséis cursos cara a la nueva temporada ¿han pensado en alguna innovación? ¿en alguna incorporación? Bueno, normalmente tanto los cursos que se inician como los que se mantienen son iniciativas un poco de la demanda de todos los ciudadanos y en este caso pues siempre esperamos muchas veces la sugerencia para incorporar algún curso la demanda también que existe normalmente la mayoría se estabilizan porque son diríamos iniciativas también no solo nuestras sino de los propios ciudadanos y muchas veces alguna vez pues incorporamos alguno interesante o desaparece también en base a las matrículas que tengamos ¿no? que el interés que manifieste pues la gente que quiera realizar esta actividad Me imagino señora consejera que se demanda también ir por los núcleos poblacionales de guía ¿no? sí efectivamente los cursos se establecen en los diferentes centros culturales que tenemos distribuidos por nuestro municipio entonces en base a a lo que nos demanden esos ciudadanos ese núcleo la actividad se realiza y muchas veces se realiza la misma actividad en varios núcleos y otro se concentra y viene la gente de todo el municipio a un lugar determinado siempre establecemos un número mínimo de matrícula en este caso ¿el perfil de las edades o de los que asisten? pues de todo tenemos desde a partir de cuatro años ya tienen la posibilidad de matricular los padres a sus niños en este caso entonces pues esa oferta la tenemos para los niños pues como hay manualidades hay pintura hay inglés es decir también intentamos cubrir una parte formativa y necesaria como actividades extraescolares de los colegios por lo tanto incorporamos también esas parcelas y luego después pues tenemos como te decía adultos jóvenes también con el tema de la danza la música que gusta mucho también los idiomas los hemos incorporado también a nuestros jóvenes porque lo consideramos esencial y luego también pues ya todo lo que puede ser otras actividades diferentes que nos van demandando sobre todo aerobios gimnasia que nos demanda más por la gente adulta ya que también complementamos con otras ofertas en otras concejalías y la concejal no se ha apuntado a ninguna oferta pues la verdad es que el margen de tiempo es tan pequeño que muchas veces es verdad que he sido alumna de la escuela de ocio tanto en folclore como en otras actividades también pero muchas veces pues soy de las alumnas que no son ejemplares porque muchas veces tengo que abandonar por las circunstancias del trabajo pero es evidente que no solo para ocupar nuestro ocio sino también para tener criterios de mejor salud recomendamos que algunas de las actividades siempre son atractivas para que nuestros vecinos y vecinas se apunten y en este caso puedan disfrutarlo y ver esa muestra que yo creo que es un escaparate de venta también y de incorporación de otros alumnos nuevos a que conozcan pues toda esa oferta este viernes en Piedra San Juan y sobre todo doña Josefa la importancia que va a tener la relación interpersonal entre todos sí exactamente yo creo que son muchos alumnos y siempre hemos comentado que les ha permitido incluso conocer gente del propio municipio de diferentes pueblos les permite ir creando amistades y consolidando esas amistades y han hecho grupo de cohesión por eso decimos nosotros que pertenecer a la escuela suma nunca resta al contrario son muchos de los valores y mucha incorporación de en este caso de conocidos familiares amigos amigas que pues tienen ese ratito para poder compartir también y fomentar la convivencia de nuestro municipio el próximo 12 de julio en los anexos del estadio Antonio Domínguez de los Cristianos en Garona actuará Pablo Alborán convertido en el cantante emergente más sólido y con gran aceptación del público de la música en español este concierto cuyas entradas ya están a la venta por 25 euros en las tiendas habituales y en Ticketmaster fue presentado en rueda de prensa por el alcalde de Arona Francisco Niño y desde aquí desde el ayuntamiento siempre este tipo de conciertos es lo que nos avala por la apuesta que seguimos haciendo desde el equipo de gobierno de seguir siendo referentes en todo lo que podamos tocar y adornarlo de la mejor manera posible en este caso pues la productora y al subfrente Martín Rivero pues siempre ha trabajado fenomenalmente con nosotros y siempre ha llevado a buen puerto y buen éxito todo lo que ha tocado hasta ahora y sin más yo les digo que que esto es un concierto verdaderamente para todos y que la verdad que dado los tiempos que corren los precios tampoco se han desorbitado prácticamente cuesta un euro por canción porque si nos va a cantar las 25 canciones y la entrada cuesta 25 euros pues la verdad que hay que venderlo adornar las cosas siempre aunque los cueste lo mismo dicho de diferentes maneras siempre un poco llega psicológicamente a costarte menos y aunque realmente la categoría de este artista la verdad que a mí me sorprendió en los premios de alguien no lo conocía porque yo estoy en otra onda ahora ya perdido y tengo poco tiempo para estas cosas pero la verdad que que lo vi y en directo la verdad que fue impresionante y que desde aquí yo les lanzo a todos que que apuesten por él y que vengan todos a verlo y a disfrutarlo que es lo que nos interesa la verdad que este sitio me trae gratos recuerdos porque aquí se presentaba y aquí era sede oficial del Son Latino y muchos años estuvimos en este mismo salón con mucha gente importante recuerdo pues Fernando Trueba Miguel Ríos Campanella mucha gente que pasó por por Son Latino aparte de de la playa por los conciertos por lo tanto yo creo que siempre venir aquí para mí personalmente Arona me trae ese recuerdo íntimo y personal muy agradable que luego se ha confirmado con el paso del tiempo con otras producciones como Mar Anthony Juan Luis Guerra el año pasado y este año Pablo Alborán que consideramos que va a ser la gira del año de forma indiscutible tenemos la suerte de contar con este artista que como digo bueno no voy a descubrir nada nuevo está arrasando en las listas de venta y en los principales rankings de popularidad en primer lugar quiero 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 resaltar que la labor del Ayuntamiento de Arona a la hora de apoyar iniciativas como la nuestra porque es la única forma de poder hacer una producción de esta categoría en estos momentos y en circunstancias como las que estamos atravesando de estrechez económica de contención del gasto en la familia ese apoyo es valiosísimo y yo quiero resaltarlo y quiero destacarlo y muy importante para la empresa privada para la iniciativa privada como en este caso nuestra productora a ustedes se les ha entregado una nota con los datos más importantes de la gira yo para no cansar y para no ser tedioso solamente quiero destacar algunos aspectos importantes cuando decimos que la gira del año no es gratuito ya hay pruebas palpables de que es así la gira ha comenzado en en dos ciudades como Almería Elche en tres ciudades Almería, Elche y en Castellón con llenos absolutos con aforos de alrededor de 9000 personas que corroboran el estado de gracia en el que se encuentra Pablo Alborán la verdad que ha sido una carrera meteórica en dos años se ha colocado como líder con diferencia en la música española en los dos últimos años ha sido la artista que más ha vendido discos en España ha vendido un millón de discos en su cuarta carrera profesional dos años dos discos dos álbumes es verdad que ha dado un salto espectacular yo compararía su evolución a la de un artista como Alejandro Sanz que creo que para todos es una buena referencia y tengo la impresión yo viví un concierto de Alejandro Sanz que se celebró hace muchos años en el campo de fútbol de Wimar y fue el concierto como en el que estalló el boom de Alejandro Sanz que hasta ese momento era un artista con afluencias de público más o menos normales y allí se disparó y fue como el surgimiento de una estrella yo creo que en el caso de Pablo Alborán tengo la impresión la intuición de que este concepto de los cristianos va a ser equivalente a aquel fenómeno de Alejandro Sanz que va a ser el concierto o la gira que lo va a catapultar como una figura muy grande en el mundo de la canción La Escuela Municipal de Fútbol de Guía de Isora clausuró la temporada 2012-2013 y para ello la Consejería de Deportes organizó en el campo municipal de fútbol su tradicional evento de fin de curso al que asistieron los entrenadores y los más de 200 niños que componen los 15 equipos de la Escuela Municipal de Fútbol en sus diferentes categorías Iniciación Alevines Benjamines Prebenjamines e Infantiles con sus 300 familias El concejal de Deportes y Sorano José Rivero agradeció a las familias el esfuerzo realizado para que sus hijos disfruten durante nueve meses de esta escuela donde los resultados son un objetivo secundario e intentamos que prevalezcan otros como la convivencia el fomento de valores y la relación con otros niños de la isla El concejal responsable José Rivero felicitó también especialmente al infantil A que quedó campeón de liga y su campeón de copa al prebenjamín C que terminó primero en la liga y al alevín C por el subcampeonato de copa Primero yo creo que los niños son los que tienen que dar un aplauso también no solo a los monitores sino también en este caso a los padres porque han hecho un esfuerzo durante nueve meses para que los niños hoy puedan estar aquí y yo creo que ellos tanto los monitores como los niños tienen que estar agradecidos también a los padres así que les pido un aplauso hacia los padres Los niños dicen que para ellos no solo los alevines infantiles y prebenjamines sino también yo creo que para el resto creo que en este caso no han ganado un trofeo pero se han ganado algo que es la convivencia y desde aquí si me gustaría yo ser el primero en aplaudirles porque todos los niños en este caso son campeones El casco histórico de San Miguel de Abona declarado bien de interés cultural fue este fin de semana el Centro de la Recreación Histórica Milicias de Abona que realizó la Asociación Cultural Gesta del 25 de julio de 1797 La representación se inició en la Casa Museo El Capitán para luego desfilar por la calle de la Iglesia en dirección a la Plaza de la Parroquia Matriz del San Miguel Arcángel donde finalizaron las salvas de fusilería y cañón Dicha representación contó con la asistencia del Alcalde del Ayuntamiento de San Miguel de Abona Valentín González miembros de la Corporación Municipal y Teodoro Ríos presidente de la Asociación Gesta 25 de julio responsable de esta recreación de las Milicias de Abona Milicias de la Laguna de la Brotava de Garachico de Guía de Huimar y de Abona por este motivo estamos aquí hoy para recordar la participación de las Milicias de Abona rendir homenaje a sus caídos y cerrar un acuerdo de colaboración futura para seguir manteniendo en el recuerdo aquella Gesta que puso a Tenerife en la historia universal la recreación de un hecho histórico es una actividad que se ha puesto de moda en España desde hace algunos años pero que se viene realizando en todo el mundo desde hace muchos más la Asociación Histórico Cultural Gesta el 25 de julio de 1797 que represento inicia su actividad en 2008 con una gran recreación del ataque de Nelson y con la participación de una docena de asociaciones venidas de la península y de otros países europeos y acudiendo a ese rigor histórico hemos comenzado la formación de las milicias precisamente en el patio del Museo Casa del Capitán hemos discurrido a través de la Casa de la Casa del Capitán a través de la calle de la Iglesia y ahora estamos en un lugar también histórico en esta plaza de la Iglesia de San Miguel Alcángel a nuestra espalda está la parroquia matriz que se constituyó precisamente en 1796 anteriormente existía una pequeña ermita allá por 1665 bajo la vocación de San Miguel Alcángel la gesta ocurre precisamente un año después en 1797 pero justamente en frente nuestro tenemos la biblioteca la actual biblioteca que fue la primera sede del Ayuntamiento de San Miguel de Abona y se constituyó precisamente un 13 de marzo de 1798 después de la segregación del municipio de Vilaflor de Chasna y enmarcando este acto dentro de un contexto histórico a nuestra izquierda está la Casa Natal de Juan Ventaculo Alfonso probablemente un historiador un etnógrafo médico político que contemporáneamente estudió precisamente lo que constituyó la gesta del 25 de julio y que este año celebramos el centenario de su fallecimiento por lo tanto estamos en un lugar histórico dentro de un marco histórico dentro de un contexto histórico y este planteamiento de la recreación de las milicias de Abona que hoy formalizamos que hemos formalizado con la firma de este acuerdo está dentro de ese contexto del rigor histórico de hacer un homenaje justo a aquellos hombres y mujeres que defendieron a Tenerife que defendieron a Canarias que defendieron a España Éxito multitorinario de la romería de Granadilla de Abona en honor de San Antonio de Padua que congregó en el casco del municipio a más de 10.000 romeros que disfrutaron en un día radiante de la mayor representación de la canariedad a través de 35 carrozas muy bien ambientadas haciendo alusión a diversos aspectos de nuestra tierra y de sus tradiciones acompañadas por 25 agrupaciones folclóricas de distintos municipios de la isla de Tenerife romería que celebra su 37 edición y que un año más contó con la presencia de los bailarines herreños las carrozas a su paso por la plaza de la iglesia hacían su ofrenda al santo patrón San Antonio de Padua con productos de la tierra y productos no perecederos que serían destinados a los servicios sociales del municipio sino que un día de sol un día de gente participando de una muy buena representación de carrozas y el pueblo pues disfrutando de las tradiciones en definitiva siendo lo que somos una villa histórica con señorío con arraigo haciendo historia como siempre que no es nada de algo que su majestad nos otorgó el título sino que somos históricos porque somos pueblo porque somos tradición y porque somos alegría porque somos sureños y encantados de ser carneros hombre yo creo que es algo consustancial a nuestra generosidad de nuestra gente ser solidarios en estos momentos duros difíciles para muchas familias aún estando de fiesta precisamente por estar en fiesta a aquellos que no puedan o tengan problemas para poder disfrutar con una fiesta que una fiesta es comida bebida alegría bueno pues creo que muchos se alegrarán a lo largo de la tarde cuando todos los cientos de kilos que se están aportando se distribuyan las familias más necesitadas de este pueblo a través de caritas por lo tanto creo que un día completo y sobre todo un día de reivindicación de Granadillera Canarias y de Tenerife que el pueblo de Granadilla esto lo sabe hacer bien son 37 años el baile de Taifa ya dio muestra de la capacidad del pueblo de Granadilla para estar bien ataviado para disfrutar para cantar y para además acompañar con la buena comida de aquí de la zona sur y los buenos caldos muchas carrozas mucha participación un total de 32 carrozas creo que es un número importante si además estamos viendo que están acompañados por muchos grupos folclóricos y por muchos acompañantes gente que va en medio con carros pequeños y demás animales hemos pedido camellos burros yo creo que bueno la romería está fantástica por ahora ha sido todo gracias por la atención prestada recordarles que la información la tienen ustedes cada mañana en Canal 4 Radio desde las 6 y media de la mañana con Canarias Despierta aquí en Canal 4 Tenerife volverá la actualidad informativa este viernes a partir de las 9 de la noche con el informativo 7 días que tengan ustedes una buena semana será hasta dentro de una semana al canario Al canario le partieron el pico El pico con un asado El pico con un asado